y hola como están clientes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez no estéis tan feliz solo que me he baneado mi cuenta este vídeo va especialmente para Garena por favor Garena date cuenta estás baneando a los incorrectos a mí me baneaste mi cuenta y no no tengo hack espérame tiempo voy a hacer algo un momentito perdón tuve que ir Karina solo solo porque me gusta el free fire mira empecé de nuevo la gracias la gracias que me gusta esto es ese chistecito Garena date cuenta algunos solo reportan porque les ganan investiga date cuenta Garena te están confundiendo algunos oro por ser cracks te lo reportan y banea su cuenta no no es así por favor date cuenta yo empecé a jugar free fire porque me gusta empecé a subir vídeos por lo mismo me gusta pero date cuenta estas baneando los incorrectos yo yo bueno por lo menos yo me dolió fue mucho muchas cosas que había hecho en esa cuenta como para como para que tú vengas como para que tú vengas y solo porque me reporten por ganar me 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 la banees no Garena si no si no Garena date cuenta sé que ya voy a repetir muchas muchas veces date cuenta date cuenta porque es la verdad no 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 mi intención no ha sido insultar a nadie solo quería abrirte los ojos que te des cuenta de lo que realmente pasa ay Karina cada día estás peor así que bueno no importa ya ya empecé de nuevo ya está bien así que ahorita vamos a jugar todo tranquilo ok espero que no vuelva a pasar otra vez otra vez bueno como te veo en antiguos videos si como que me lagueaba no no sé así que así que espero que pueda puedas corregir ese error Garena no no te estoy pidiendo que me regreses no 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 perdón pero me hablaron y ya cuando quise reactivar el video me bajaron pero bueno pero bueno Garena te da aquí cuenta de lo que haces uy bueno 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 pues ya vamos a continuar con el video todo 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 no te había ofendido nada pero te pido disculpas si te ofendí no era mi intención y ya está ya está ya está ya está ya está ya está seguimos con el video ay dios ay dios bueno bueno si les gusto el video danle like y hago un video contando mi historia como es que me anime Muchas cosas Espero a ver si me da tiempo Ahora dos Repetidos Para grabar dos ahorita ¿Y si? Pues al parecer si mira Si Si quieren ver mi configuración Aquí se las dejo Para ver si pueden levantar mira A ver si yo puedo levantar mira A ver Bueno, si ganamos Espero que en la próxima nos haremos contra fuertes Para que si Frente a frente vean Como se levanta la mira O no necesaria A ver Ahí Le pongo la mira A ello Luego así Voy a reventar con él Voy a buscarlo Ahí Sí Bueno Creo que ahorita sí Un dar o tres cuadras Bueno Estuvo muy corto 20 minutos No quiero dejarlo así Pero Ay Dios No sé mucho De grabaciones Porque creen que Sí he hecho muchas cosas Si no hablo fuerte Es por Mi timidez Especialmente eso Soy muy Soy muy tim Soy muy tim Me da pena Todavía No sé No sé No sé Muchas cosas Muchas cosas Vamos Estudio Para que se den una idea Estudio en secundaria No soy Muy 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 grande Que digamos Este año Pasé de segundo Y sí Mi familia Mi familia La quiero mucho Mi voz Suena De De Hombre Pero en realidad Soy un niño Bueno Un adolescente Todavía Mi fe Sí Ha sido Muy Muy Bien Crecer Dejar de ser Niño Porque Antes Iba a las tiendas Y compro Juguetes Y Muchas cosas Hoy Todavía En las tiendas Y compro Ropa Y así Computaduras Ya no me fijo En juguetes Sino Computaduras Celulares Sí Bueno Aquí vamos A dejarle Mi historia Vamos a Continuar Con el video Sí Vamos A tirarnos Aquí A ver En Católico Iba Nunca Le veo Los nombres Les No Acabamos Una pausa O Hagamos Una pausa Voy a Seguro que iba a dar huella. No mucho, pero así ya no vamos a esperarlo por aquí. Perdón, perdón si escuchan a mi familia. Es curioso que estoy en... Debería estar en una reunión familiar, pero preferiría estar con ustedes. Denle like por eso. No voy a terminar el video. No voy a terminar el video. De los dos videos, de los dos videos, de los dos. De los dos videos, de los dos. Bueno, solo una temporada voy a estar aquí. Solo uno o dos videos voy a estar jugando aquí. Porque mi tela ahorita lo están checando, lo están reparando. Sí, sí. Yo voy a tener celula nueva. Este es de mi papá. No, el mío está en reparación. Como les digo. Extreme. Me da penita decir que es de mi papá. No hay secretos. ¿Verdad? No, ustedes no deben de haber secretos. Una que otra sí. Como que la paja. Ah, no, 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 no. Chicos, olviden. No, no es cierto. Si no me escuchan, perdón. Voy a hablar más. A ver si puedo hablar más fuerte. Buena. Bueno. Estamos aquí. Contras. Bueno. No me preocupo. Porque son botsitos. Son botsitos. Sí, sí. No me preocupa tanto. Aunque hay algunos que sí muestran. Que se lo ponen que son novatos. Para que los van de gilo suban rápido. Suban rápido de rango o de nivel. ¿Dice? Sí. Yo también hice lo mismo. Sí, sí. ¿Dice esto? Sí, sí. No me preocupa. No me preocupa. Vi que alguien pasara por aquí Ahorita voy a Checar el video A ver Que paso, si paso un vato O solo fue el reflejo A la silla Bueno este, bueno Si se habrán dado cuenta Yo no edito mis videos ¿Saben por qué? Porque ahorita no tengo Computadora Y bueno Pues si A ver si Como que acaba Una aplicación por ahí Como que digamos Hablo ahorita Pero nada Ahorita 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 No quiere morir No quiere morir Mucho bot Mucho bot Mucho bot Mucho bot Rápido Así que no me preocupo Bueno Aquí vamos a dar Vamos a montarlo con esto Aquí viene Creo que aquí viene Mi primo Lo voy a invitar Aquí A ver Tenía katana Muy bien Muy bien La boca La cara La cara La cara Si Aquí los ojos No sé Y aquí los hombros Así No sé No sé Si ya lo vieron Igual Era por ese Lado Pero Ahí viene La zona Así que Será en otra Ocasión Ahorita Debo llevar Como 17 18 Tres Otra Perdón Estoy llamando Contra Así Aquí Para mi primo Este Ya se largó Ya se fue Porque le da miedo Le da pena hablar ¡Adiós! Se acaba de delatar el sol Espérame, espérame, un segundo Espérame, espérame Espérame, 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 espérame en manada. Si se dan cuenta, no se mueren al instante por el Pym. Continuamos. Estamos a punto de hacer. No se si así se escribe Buya. No se lo voy a perdonar. 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 Por estar aquí... Ver mis videos. Tomarse la molestia de. De agarrar un poquito de su tiempo. Acomodarlo aquí en youtube. Y ver mis videos. Estaría bien padre Que creciéramos... Más! Lo que veo. Tomar un poco de tiempo. Bueno, aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Les mando un abrazo Psicológico, como diría Germán Garmendia Un abrazo psicológico Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Bye bye